De un anciano lugar vengo que nunca supo cerrar heridas Pesadillas del pasado despertan cuando estaban dormidas La libertad de expresión fabricando a pelo con la abogacía Gente vuela por los aires, mucha precintada por la policía Cuéntame, ¿qué le da en esta tierra? Cuéntame, ¿qué le da en esta tierra? Dentro de tus sueños destruyo tu cerebro Me alimento de tus oscuros secretos Tostería Caes en un estado de ansiedad Siente como timba de la euforia Visiones que nacen en tu mente Trastornos que te arrastran a la oscuridad No lo ves, no lo ves, solo somos parásitos Demorando el sistema, castigando esta tierra Sin mostrar compasión No lo ves, donde había abundancia Solo veo miseria Somos un cáncer en plena evolución No lo ves, donde había abundancia No lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves Gracias.